Bueno, nos encontramos en una de las esquinas más potentes en términos de bioquímica en el mundo, quizá. Esto se encuentra cerca de Kendall Square en el MIT, en Estados Unidos, en Cambridge, al otro lado del río, en Boston. ¿Y por qué es tan potente? Porque existen una cantidad de institutos muy importantes que se encuentran todos juntos en este lugar. Este instituto de ahí, por ejemplo, es el Instituto Whitehead, donde se han desarrollado gran parte de la codificación genética del ser humano. Al lado está el Instituto Broad, que hacen investigación en genética. Y al frente, cruzando la calle, está el Instituto Koch, que es parte del MIT, donde también hacen investigación en ingeniería genética. Y tenemos por aquí cerca también empresas. Por ejemplo, al frente, al otro lado, está Novartis, que es una farmacéutica muy importante. Un poco más allá está AstraZeneca y así. Están todas las empresas importantes de farmacéuticas también localizadas en esta zona. Porque todos quieren estar cerca del desarrollo tecnológico que está siendo liderado por gente del MIT. Y esta es una de las esquinas más importantes entonces en bioquímica y genética en el mundo, probablemente.